¡Dos! Me complace amarte Por siempre acariciarte Y ponerte a dormir Ese esquelofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte En el día a día Tomamos muchas decisiones Las consecuencias a la larga No siempre son positivas También perdemos el tiempo luchando Por cosas que en el fondo No importan tanto Y dejamos de lado Otras Que deberíamos valorar más Creer Que somos intocables Ante la justicia del hombre La impunidad Lo vista y lo maquilla Ante una realidad Que con tan solo un golpe Desequilibra Lo más profundo de su ser Es ahí Donde nos damos cuenta Que también somos capaces de sufrir La venganza Es un apetito Exclusivamente humano La razón Se convierte En el principal instrumento La lealtad Se convierte en una religión Siendo instrumento mortal Para tu autodestrucción Somos capaces de arriesgar todo Contribuyendo con las distintas causas Que nos terminarán destruyendo Oso 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 ¿Qué fue? Osito ¿Qué hay? Pero ahora está en marcha El maíz que entra hoy a pabellón ¿Y lo ayudaste? Claro Le pagamos doble a la abuela custodia Bien carito salió la vaina Esta es verdaderamente Su primera prueba de fuego Si la pasa Le vamos a dar algo Que ni siquiera con dinero Va a poder obtener Te jodiste No, 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 no Un plazo para pescado por ahí No, 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 no A la clara Coño Efe Le vas a dar a la otra ola Ahora vas a pedir el otro favor Sabes que ese fulano Y el que está al lado tenía la calle caliente ¿Y el diablo? Si, ese mismo Y hay un billete grande Por ahí Para darle desplazos Y que lo elimine ¿Y a qué ese tipo es importante? Importante Importante que mi familia coma Y a la final aquí todos hablemos la misma mierda ¿Qué va a ser tu responsabilidad? Si va Dile a los muchachos ahí que prendes una candela Que tengo frío Ha dicho ¿Qué pasó Maike? ¿Todo bien? Mira Y mira Cercate esa bicha para quedar la buena Una bala Para matar a una persona Se necesita una sola bala Es más Ese tipo está desarmado Y el tipo aquí ¿Qué es lo que es con él? No hace falta una verde Tranquilo que es el patrón Me encargo yo No está desplazado Mira bebé ¿Cuántos tenemos ahí? ¿Tú no vamos a ir a ver? 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 Yo le voy a decir una cosa Que te quedé bien claro Si tú no te vas conmigo ¿Tú no vamos? Así sea sola ¿Qué estuvieron? Permiso mi comisario Adelante morado Aquí le traigo al diablito No lo toques Cuidado y se quema Si es que está ahí Diablito Augusto Salvatierra Arias El diablo ¿Es así? Yo no tengo ningún tipo de alias Comisario ¿No tiene ningún tipo de alias? Soy un empresario serio Soy un empresario serio ¿Qué te parece? Eh Diablito Te voy a hablar es claro Estoy mamado Tengo sueño Me quedé para mi casa Empieza a cantar pues Canta no moda Te voy a salvar Salvar que te deis matar Ir Tú estás caído ¿Tú quieres conocer a tres patas Diablito? Yo creo que es lo que quiere Conoce a tres patas Yo les voy a aclarar algo a ustedes dos Ustedes no me buscaron Yo vine a ustedes Y estoy aquí porque quiero Tú estás aquí porque eres un delincuente Cuello blanco Un criminal Un traficante Tú estás aquí porque quisiste venir Tú estás aquí porque eres eso papá Tú eres un delincuente ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quiero de ti? Quiero nombre A pedido Dirección De todos los traficantes De todos los capos De todo Cuello blanco Que trabajaba contigo ¿Y qué me ofreces tú? ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco una linda Venía hermosa estadía En tu casa Te ofrezco ciudad por cácer Te ofrezco que en quince días Tú estés en tu casa Viendo tu televisor Pantalla plana De ciento veinte pulgadas Pero eso sí Lo que te pedí papá Nombre, apellido, domicilio De todos los capos Quince días Quince días Quince días Entonces nos vemos en quince días Siéntate, yablito, anda Qué broma, chico Es mal Morán dice que estoy siendo Demasiado flexible contigo Demasiado cuca Mi comisario Es mal En veinticuatro horas Te pongo Te consigo ciudad por cácer Con una llamada que yo haga Pero quiero esos nombres ya Quiero los nombres Los domicilios ya De los capos De los cuellos blancos Que trabajaban con su tigo Ya Comisario Tenemos un trato Un trato serio Quiero un hombre serio Morán Ordenme a mi comisario Por escrito 24 horas Ese no dura un día en la calle Ni un día va a durar en la calle Epa, le habla claro ¿Quién anda ahí? Hombre, tiene cinco minutos Dale Hay que Un minuto Marico, ¿qué pasó? En esa mierda No hay nadie Mira, Chami Entonces el tico del lado Se lo tiene el comisario Y es más Para que Para que Para que Para que Para que él vea Que yo sí soy serio A partir de ahora Sácalo de ese Cuchidrín Que tiene allá Vamos a protegerlo Desde ahora Pásalo para Cuatro Y el funcionario ¿Qué vamos a hacer? Emocionado Le pongo dentro Dejame Para hacer esta mierda Bien Bien Uy, papá ¿Para que Tiene esa cara? Necesito que hablemos Me asustas Bueno Te voy a decir la verdad Ellas se pongaron Una vez en el baño Pero Yo solamente Le saqué dos Eso no pasa nada Papá Vale, dos, chico Que yo quiero Hablando de eso Ah No era eso No, no era eso Necesito que te vayan Del país ¿Qué? ¿Y eso por qué, papá? Ahí está Está volvido A Europa O sea No quiero Bueno No, no No sé No sé No sé No sé No sé No sé Sí, ¿verdad? Sí Bueno Por favor Solamente me quedaron Cinco materias ¿Cómo? Ay, papá Pero es que ese profesor Es demasiado fastidioso Lo hacemos Escribir demasiado No sé No importa Lo que lo importante Es que yo mañana Voy a hacer Todo lo posible Para que te vayas A la margen ¿Y por qué tan rápido? Porque yo lo digo Y porque a mí me da la gana Me sabe a mierda Lo que pienses Buenas tardes Inspector Morán Hola, doctor Aquí traigo Los vicios De encarcelación De mi cliente Joan Ramírez Y exijo Una entrevista Con él Ahí está Todo claro Priña colectiva Son 48 horas Se pagó La fianza No hubo daños Perjuicios Nada Simplemente fue alteración Al orden público No hubo daño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vengo de parte de un buen amigo, muy buen amigo, excelente amigo, la verdad. Y podría ser su amigo como es mi amigo. ¿A qué vengo? Yo vengo a decirle que mi amigo tiene información de que usted maneja el paradero de algo que a él le pertenece. Y dice, bueno, usted y su organización se me llevan. Y él me mandó a proponerle que con una simple llamada que yo haga en 12, 6, 3, 2, 1 hora, estés libre. Porque estás aquí por un delito menor, amigo Joano. Pero con una condición, que en lo que estés libre tienes 48 horas para devolverle a nuestro amigo, tú y mi mismo, lo que le pertenece. Dile a tu amigo, bueno, a nuestro amigo, que más me interesa el color de pantaletas de su mujer, que esta propuesta. Las pantaletas de su mujer. Bueno, señor Maito, yo no he terminado. Más bien llegué, o llegamos, a donde yo quería llegar. La única diferencia es que a esta altura, de esta conversación, ya no te quedan opciones. Te queda una sola opción. Igual lo vamos a sacar de acá. Pero ahora, con la condición, señor Michael, que vas a tener 12 horas para devolverle a nuestro amigo, ¿verdad? Lo que a él le pertenece. Porque si no, hermanito Miguelito va a pagar las consecuencias de los actos. Mi hermano está muerto. ¿Con quién crees tú que estás hablando? ¿O tú crees que mi amigo es Augusto Salvatierra? ¿Que cree todo lo que le dice? Su hermano lo vi yo antes de venir acá. Vas a ser liberado. Tienes 12 horas para devolver lo que le pertenece a nuestro amigo. Si no, ya sabes cómo vas a recibir a tu hermano. No tendría cómo explicarte porque ya tú sabes acerca de esos procedimientos, ¿verdad? No tendrías una opción. Fuemos. Señor Michael. Señor Morán, ya hablé con mi cliente, ya le puedo dar libertad. Nos vemos pronto. Nah. Abogado. Dime, Joan. Dígale a mi amigo. Que yo lo visito por allá. Y mi camisa. ¿La camisa? Dale gracias a Dios que te está insultando. Rente. No, ya commisó le por dentro. Aparte la uja que nos Viene kam una ayer. Dale, gracias a Dios con tu hermano. La madre. Si se escucha y sabián. No, no, no. No, no. Jefe. Jefe. Oye, y ahora señorita la recuérdate. ¿Por qué no vino a despedirse? Usted sabe cómo es la niña Michael ya se reportó con mi dinero Todavía no Pero lo tenemos bien ubicado Junto con el Anderito ¿Cuánto tiempo le queda? Poco Agarra a su hermano Y me lo embalas bien embaladito ¿Lo vamos a entregar? No No, mi osito Un hombre como Michael no No puede andar en la calle Una vez que tengas el dinero Mátalo Es más Mátalo a los dos Luego va y nos los entierran en el mismo hueco Como hermanos que son Listo Mándale a hacer la misa Está bien Yo te bendigo, osito Él me cuida Mátalo a la palabra El autobús como zapateaba Ahí está Mike ¿Cómo te fue? Esos malditos policías me robaron la camisa Hay que averiguar todo lo que podamos Sobre un huevón que le dicen el oso Trabaja para un tal Al duro el perro Al duro el perro Es como que escucho ese nombre El tipo creo que tiene a Miguel Me mandó un tipo para allá para la cárcel El amenazame ¿Qué vamos a hacer? Averíguame que yo lo voy a visitar Según el que me dio 12 horas Así que tú tienes 4 horas para averiguar eso Ese maldito hay que madrugar Maldita sea mi camisa Por ahí tiene que estar ¿Estás segura que lo guardaste aquí? Creo que sí O no sé En la otra gaveta A mí me parece que no ¿No te pareció extraño el tipo que estaba buscando a Miguel en la clínica? ¿Extraño? No Es que yo le veo como gestos de De él Como no sé Como que fuera en familia Bueno mamá Lo que yo sí vi de ese tipo Es que en la mirada Se le veía así como Que estuviera Atormentado No sé Parece misterioso Pero bueno no sé Lo importante para ahora es que aparezca Miguel Sí pero no va a aparecer si no hacemos nada Sí tenemos que buscarlo No sé Podemos publicar algo en las redes sociales E incluso el locutor Le podemos preguntar Cómo son amigos Sí debemos preguntarle a nuestros compañeros de clase y todo Para saber de él pues Tranquila que yo me monto en eso Yo voy a la emisora Y le pregunto a los muchachos Y hago un anuncio para empezarlo a pasar Tranquila que en eso nos ponemos No sé Háblame Esta averigüe sobre el oso Averigüe la persona más cercana a él Solo Necesito una hora más ¿Quién es esa? Esa es una que Sale con él de hace Mucho tiempo Es que haces aquí Anda por ella Búscala Sácale lo que sea y como sea El iPhone ya está activo para la movie Son mis 200 gigas más la nube De alto presupuesto no lo dudes Grabemos un video Silencio ¡Action! Espera que se ponga en red Y no grabamos Espera que se prenda un vlog Y le calamos No se puede interponer Si nos gustamos Ella ya sabe que hacer Con las dos manos Mamita patía ¡Mamita patía! 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 Después nos fugamos de la policía Nos vamos a tu casa Y fumamos escondidas Hacemos un trío Con la amiga tuya Que griten bajito Me gustan bien mal Que sean arribistas No somos bandidoras Somos artistas No creo que tu jeo A mi se me resista Sigue por Face Me sigue por Insta ¡Mamita patía!